Nos llama la atención que por una noticia de un periódico o de unas redes sociales inmediatamente se presenta aquí un fiscal anticorrupción con un grupo de personas había un grupo bastante grande cuando nos llamaron eso hizo que llamó la atención del personal del hospital quien voluntariamente bajó de los pisos para solicitar conocer cuál es la situación porque aquí no habían venido, vimos PTJ, vimos Guardia Nacional tomando fotos por eso llamó mucho la atención a todo el personal el cual se apersonó a la dirección del hospital para dar un apoyo a la dirección en virtud de que todos sabemos qué es lo que sucede en el hospital este es el único hospital que está operativo en el estado Táchira es el único hospital que está brindando atención es un hospital que tiene un grupo de personas médicos, paramédicos, enfermeras, camareras, obreros que trabajan con una gran mística, con un sueldo miserable y que vienen aquí a brindar salud porque somos humanos entonces les llama la atención de que por una noticia de unas redes sociales pues se movilice un tribunal, se movilice un fiscal anticorrupción cuando todos sabemos que el hospital central de Sagritoria se hace muchos años muchos años no tiene insumo ni tiene material les llamaba la atención que había unas cajas en el depósito yo les informaba que esas son cajas de material que han enviado durante muchos años que no tienen rotación hay cajas de acetaminosfén, es decir, en tabletas y en suspensión que no son de uso hospitalario y las mandan para acá, nosotros les decimos al Cefar que no nos envíen ese tipo de material y vuelven a enviar nosotros hacemos unos requerimientos al Cefar y nos envían lo que ellos consideran envían cosas que no hemos solicitado eso es lo que tal vez ellos puedan ver allí que hay demás sin embargo, todo lo que llega, que sea de alta rotación o que necesitamos de operatividad inmediatamente se entrega a la hora que llegue, inmediatamente lo sacamos para los depósitos para la farmacia porque no sabemos quién lo puede necesitar o sea, nosotros, es lo que va llegando se va entregando a los respectivos depósitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!